¿Estás listo? ¿Estás listo? Buenos días, me dice su nombre y su apellido, si es tan amable. Hola, yo, Pablo. Señor Pablo, ¿qué le parece que ahora podemos ver televisión de alta calidad gracias al comandante Chag? Bueno, esto es un... No, no lo explico. Es un beneficio para todo el pueblo, pues. ¿Cuánto pagó por ese beneficio? Medio. Creo que es gracias a la revolución. Ahorita hay gobernantes de la cuarta reencauchados que quieren reelegirse y otros que quieren volver. ¿Usted cree que con ellos sería posible algo como este? No, no hay nunca. Si no pudieron en 40 años, menos lo van a hacer ahorita. Bueno, muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!